La palabra al senador Miguel Abdón Zahir. Gracias, presidente. Voy a hablar, estimados colegas, mi doble condición de senador y presidente del Partido Liberal. Adelanto que la mayoría de nuestro bloque va a acompañar la candidatura del doctor Linneu Ifram. Bueno, y dije en mi primera intervención que es una decisión de alta responsabilidad política. Para nuestro bloque y para todos y cada uno de las senadoras y senadores que integramos este alto cuerpo legislativo. Y aclaro que digo política no porque nosotros seamos políticos, sino porque el poder judicial también es un poder político. La propia constitución lo dice en su artículo tercero, que la república está gobernada por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y si hablamos de gobierno, estamos hablando de política. Solamente la deatería política dice, ¿cómo van a inmiscuirse en política? Claro, es política, pero en su sentido lato, en su sentido amplio. Vale decir que la gran responsabilidad que tiene la Corte y los ministros, cada uno de los ministros que integran este cuerpo tienen que ser los guardianes del Estado Social de Derecho que tal como nos dice la Constitución, está conformada nuestra república. Y desde luego, eso significa la seguridad jurídica. La ciudadanía reclama. Y no solamente la ciudadanía, sino nos dicen también que una de las fórmulas para atraer inversores internacionales que vengan a invertir capital en nuestro país necesitan seguridad jurídica. Pero lo que nos interesa de una manera inmediata es que la ciudadanía cuente con un poder judicial integrado por magistrados íntegros. Magistrados que estén velando día y noche para que la ley, para que el derecho se aplique de una manera objetiva y con total prescindencia de factores externos al funcionamiento propio de este poder tan trascendente. La justicia, señor presidente, es un ideal, es un valor sobre el cual se asienta la cohesión social, la conformación de una comunidad. Históricamente puede, está comprobado que hay sociedades que pueden existir sin poder judicial, sin poder legislativo, pero lo que no puede dejar de existir es un juez que esté impartiendo justicia, señor presidente. Por ello, si bien es cierto que los candidatos tienen cualificaciones uniformes, hemos resuelto acompañar esta candidatura en la convicción de que el señor Linneo Ifram ha de actuar atendiendo a los principios y a las reglas de la Constitución Nacional y de las leyes. Nosotros quisiéramos que en el poder judicial exista lo que la Constitución establece cuando nos habla que la democracia es representativa, participativa y pluralista. Hacia eso debemos apuntar, hacia el pluralismo. Pluralismo es una concepción política y sociológica que nos dice que en una sociedad no debe existir un solo centro hegemónico de poder. Y es innegable que en el Poder Judicial de 400 magistrados que tenemos en toda la República apenas un 10% no pertenecen o no tienen digamos una identificación diferente a la del partido de gobierno. por eso señor presidente y creo que es legítimo que todas las corrientes políticas que tienen representación parlamentaria y que actúan en la política nacional aspiren a que existan jueces que por encima de esa hegemonía se imparta la ley de una manera equitativa ecuánime y justa. Con ese espíritu señor presidente reitero que la mayoría del bloque de senadores liberales va a votar por el doctor Linneo y Franz Aldívar muchas gracias presidente.